A continuación vamos a dar paso a Natalia Ortiz. Natalia es enfermera de la Unidad de Cuidado Intensivo del Hospital Universitario de los Comuneros en la ciudad de Bucaramanga y también tiene experiencia en unidad de hemato-oncología. Natalia nos va a hablar de los cuidados en posoperatorio cardiovascular, los retos del enfermero profesional como experiencia en la Unidad de Cuidado Intensivo Adulto del Hospital Universitario de los Comuneros. Natalia, bienvenida, gracias por participar. Muchas gracias a ustedes, a la organización del evento, por permitirnos compartir nuestra experiencia y a todos los participantes. Quisiera que ahí ya puedo compartir pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Excelente, muy bien. Bueno, mientras Natalia comparte pantalla, le damos un agradecimiento a la jefe Fabiola Guisa como coordinadora de la Unidad de Cuidado Intensivo de Hospital Los Comuneros que hace parte del consorcio al cual hacemos parte como Clínica Nueva Lago también. Como mencionabas, vamos pues a compartir nuestra experiencia en la UCI adulto del Hospital Universitario de los Comuneros de Bucaramanga mencionando los retos del enfermero profesional en el posoperatorio cardiovascular y en complementación con la excelente ponencia que tuvimos anteriormente. Para eso quería mencionarles pues una introducción corta. La Organización Paraamericana de la Salud menciona que la primera causa de mortalidad es las enfermedades cardiovasculares. En 2012 se identificaron, entre 2012 y 2013 se identificaron que 17.3 millones de personas alrededor del mundo fallecieron por enfermedad cardiovascular. En Colombia pues no encontré estadísticas tan actuales, sin embargo pues se resalta que entre 1998 y 2011 56.3% de fallecimientos se dieron por cardiopatía isquémicas. Muchas de las cardiopatías requieren manejo quirúrgico siendo la revascularización miocárdica quirúrgica y los cambios valvulares los procedimientos más frecuentes. En el manejo cardiovascular se necesita el equipo multidisciplinario esté empoderado y afortunadamente constamos con instituciones habilitadas y acreditadas para el manejo cardiovascular de nuestros pacientes. El objetivo de esta presente conferencia es mencionar diversos aspectos del rol del enfermero profesional en el posoperatorio cardiovascular y comentar ante ustedes nuestra experiencia en la UCI adulto del hospital universitario Los Comuneros. Hice una pequeña pues revisión de bibliografía y este año pues hicieron un estudio en Reino Unido donde ellos evalúan el antes y el después, o sea ellos evalúan antes y después de conformar un equipo de enfermeras empoderadas en cuidado cardiovascular. Ellas pues fueron seleccionadas, fueron capacitadas, tuvieron que pasar diversas pruebas y todo con el fin de brindar un cuidado específico coronario 24-7. Dentro de los resultados se encontró que tenía pues una aprobación muy positiva en los pacientes y familiares que mejoraba los tiempos de atención y que el equipo era muy pero muy imprescindible en la identificación de dolor torácico y clínica de arritmias, además representando un ahorro de aproximadamente 400 mil libras esterlinas anuales. Este artículo pues me parece muy 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 interesante a todos pues los que son estudiantes, a todos los que queramos aprender más sobre manejo cardiovascular y habla de el cuidado de enfermería en el posoperatorio siendo más específico para el bypass coronario pero pues muchos de esos aspectos se pueden extrapolar a otras cirugías. Se resalta mucho la educación al paciente en el preoperatorio, el posoperatorio, en signos de alarma, expectativas en la en el posoperatorio inmediato, en el posoperatorio tardío, la importancia que pues esté consciente de la rehabilitación cardíaca y cambios en los estilos de vida. Bueno, como ya había mencionado nuestra compañera anteriormente, una vez ingresa el paciente en posoperatorio inmediato cardiovascular, nosotros los enfermeros tenemos una ráfaga de actividades todas al mismo tiempo y es fundamental que el equipo de enfermeras sean el equipo enfermeros se anticipa las posibles complicaciones para asegurar un resultado positivo para el paciente. Dentro de esa ráfaga de actividades tenemos las metas de estupación temprana, monitoría hemodinámica continua, manejo del sangrado muy importante, el dolor, la monitoría neurológica y pues me faltó incluir la parte de delirio pues que también es importantísima en el manejo de nuestros pacientes. Hay una revisión de literatura entre el 2001-2011 respecto a la asistencia de enfermería y sus cambios pues y sus consecuencias para el alto hospital área de los pacientes. Mencionan como dos cosas fundamentales que a pesar que el manejo es multidisciplinario, el equipo médico, terapia, todos son imprescindibles, es el staff de enfermería quien monitoriza continuamente al paciente quien brinda cuidado específico y está guiado para prevenir complicaciones y mantener el balance del sistema orgánico y que la enfermera debe conocer y precisar de conocimiento científico y de metas específicas conjunto con el equipo multidisciplinario. Habla pues cómo se cuida al paciente hasta después del alto hospital área. Es muy importante que el paciente se vaya con el conocimiento necesario para identificar signos de alarma, cambios en el estilo de vida, síntomas esperados en el posoperatorio tardío, cuidado de su herida quirúrgica, rehabilitación cardíaca e imprescindible el manejo de la medicación. Ahora queremos compartir pues nuestra experiencia específica en posoperatorio cardiovascular aquí en la UCI del hospital universitario Los Comuneros. A pesar de el año, a pesar de que en 2020 tuvimos pues la explosión de la pandemia, nosotros atendimos en una totalidad 649 pacientes de los cuales 114 fueron beneficiarios de cirugía cardíaca. cardiovascular, siendo pues eventualmente más frecuente la reemplazo de valvulares y el bypass coronario. Nosotros contamos con 42 camas en la unidad de cuidado intensivo, 12 de ellas específicas para brindar cuidado de uso intermedia cardiovascular. Sin embargo, pues nuestro objetivo es la atención a los pacientes con los pacientes con oportunidad y también disponemos de las otras UCI si los pacientes los precisan para recibir a nuestros pacientes cardiovasculares. ¿Cómo ingresan nuestros pacientes? Remitidos de otras instituciones o clínica cardiovascular o necesidad de estudios complementarios, arteriografía diagnóstica y pacientes que ingresan directamente de urgencias. Bueno, una vez pues nosotros nos encargamos de la parte orgánica del paciente, conocemos que el paciente va a ser llevado a cirugía cardíaca, brindamos educación en el proceso quirúrgico, todo en miras para reducir la ansiedad. Pues no pude compartirles, pero han habido estudios que cuando se reduce la ansiedad los pacientes tienen mejores resultados. Y pues de forma cualitativa hemos observado que los pacientes, cuando los pacientes reciben nuestra educación, tienen pues muy buenos resultados. Los estudios clínicos preoperatorios, ya sea imágenes diagnósticas, codopler, estudios sanguíneos son importantes. El enfermero pues debe estar siempre presente, revisar que todos los estudios estén listos, la reducción de la ansiedad mediante la educación, mediante medidas ambientales, hablar con la familia pues si es necesario y no puedo ver acá, perdón. Bueno, y el baño quirúrgico, la preparación de la piel es imprescindible para que el paciente pues evitemos las infecciones posoperatorias. Dentro de la ráfaga de actividades, nosotros pues eventualmente también debemos estar preparados, todo el equipo está preparado y notificado que el paciente va a llegar. Y aquí es muy importante, nosotros contamos con una guía de manejo individualizada para el paso operatorio cardiovasculares, una guía enfocada al paciente, ¿sí? Y es multidisciplinar. Tiene en cuenta los antecedentes del paciente, el tipo de cirugía que se va a realizar y algunas metas específicas para este paciente. Esto nos permite conocer el abordaje de nuestros pacientes. Una vez ingresa al paciente, la monitoría es más que imprescindible. Algunos de nuestros pacientes ingresan con catéter de Swangans. A veces pues es necesario recurrir a medidas de termodilusión y pues catéteres, otro tipo de medidas como la medida de contorno de pulso, la toma de paraclínicos, el inicio del manejo médico y las actividades de enfermería en disminución de riesgos que ya les voy a comentar. Todas esas actividades son, inician inmediatamente, ingresa el paciente. De forma general, pues ya que nuestra compañera fue un poco más específica, les mencionamos que nuestras actividades en miras de disminuir los riesgos cardiovasculares y otro tipo de riesgos, como la disfunción ventricular, está la telemetría continua, la monitorización hemodinámica. Si contamos con un catéter de Swangans, debemos realizar la posición y hacer la primera medida. Una vez ingresa el paciente y luego pues en función de los cambios que se van realizando, prevenir la precarga inadecuada. Con eso pues realizamos la administración de líquidos. Sin embargo, pues esa debe ser monitorizada y está en la guía de manejo individual del paciente. La excesiva poscarga. ¿Cómo pues prevenimos este riesgo? Una vez ingresa el paciente, instalamos una manta térmica, teniendo en cuenta que la hipotermia es un factor de riesgo. El control del dolor es muy importante. Por esa razón, iniciamos analgesia de inmediato. Y si es necesario, iniciamos vasodilatadores, siendo pues nitroglicerina, nitroprusiato, pues los de mayor elección. La inadecuada contractilidad. En ese caso, pues iniciamos sinotrópicos, dobutamina o milrinone. La monitorización continua de gases arteriovenosos. Una vez ingresa el paciente, tres horas después. Y si el paciente lo necesita antes, sino pues vamos monitorizando turno a turno. Prevención de las bradiarritmias. Y es muy importante que la enfermera conozca muy bien que el marcapaso esté bien posicionado y que esté funcionando. Con eso prevenimos pues la bradiarritmias y la monitorización continua. Vigilancia neurológica de vital importancia. Es necesario vigilar constantemente nuestros pacientes, ya que pues los eventos trombo, se pueden presentar trombos que puedan favorecer ACV u otro tipo de deterioro neurológico por isquemia y por el tiempo de bomba. Prevención de las taquiarritmias. Si es necesario, pues al inicio de agentes cronotrópicos negativos y el sangrado. La vigilancia de los drenajes es muy importante para esto. Nosotros realizamos la vigilancia hora a hora. Una vez ingresa el paciente, pues 15 minutos por la primera hora, luego hora a hora y luego pues sí cada turno. Y si es necesario, transfusión de sangre con todo el protocolo, vigilando que sea el paciente correcto, el tipo de sangre correcto y todo nuestro protocolo de atención. Una vez el paciente entra en posoperatorio mediato, nuestras actividades se centran en la prevención de la infección del sitio operatorio, el manejo del dolor, como nos mencionaba nuestra compañera anteriormente, muy importante para que el paciente se permita una rehabilitación temprana de nuestros pacientes. Y pues al iniciar de forma temprana la rehabilitación, esto tiene resultados positivos en el posoperatorio. Es importante la prevención de lesiones en piel, sobre todo pues en el manejo de la esternotomía. El comportamiento del paciente es muy importante y pues todo eso nos va a permitir que el paciente egrese de forma oportuna. Bueno, nosotros el tiempo de atención pues no supera en la mayoría de los casos los cinco días. Tenemos salidas para la casa y afortunadamente pues la red está articulada en el hospital universitario, los comuneros, los pacientes salen de una vez con una cita para iniciar rehabilitación cardíaca de forma oportuna. Y también sale con sus respectivas órdenes que generalmente se gestionan ahí mismo en la en el hospital y eso nos permite que el paciente tenga un seguimiento, tener un seguimiento de nuestros pacientes y que ellos pues inicien de forma oportuna sus medicamentos, que asistan a sus controles. Entonces, una vez se define el alto hospitalaria, nosotros pues contamos con una plantilla para egreso hospitalario. Esta plantilla pues no solo la diligenciamos, sino que también le brindamos una copia a nuestros pacientes, a los familiares y además de eso tenemos pues una estrategia de educación al paciente. En nuestra plantilla nosotros hacemos énfasis en la dieta, en la actividad física, en los cuidados de la herida, previniendo pues que ellos hagan un manejo inadecuado de la herida quirúrgica, de su sapenectomía y eso pues resulte pues en mediastinitis o en lesiones también de la sapenectomía o infección. Las órdenes médicas, nosotros hacemos una relación de los formatos para el alto hospitalaria, pero además mencionamos lo que ellos deben hacer, cómo deben gestionarlas, a dónde deben ir, porque pues la idea es no solo cuidarlos en el posoperatorio inmediato, sino que ellos continúen su manejo fuera del hospital y que sea pues oportuno y que sea efectivo. Los signos de alarma esperados y cuándo debe consultar a urgencias y la muy, muy, muy importante, las recomendaciones para la toma de los medicamentos, ya que muchos de nuestros pacientes, sobre todo los de cambio valvular, se van pues con medicamento, con anticoagulantes y deben ser monitorizados de forma estricta para prevenir lesiones o sangrar. Bueno, la conferencia pues fue muy puntual, les brindo ahora nuestras conclusiones. Compartir nuestra experiencia nos permite visibilizar de forma positiva el trabajo que realizamos el equipo de enfermería en la unidad de cuidado intensivo, además nos permite aprender, un equipo de enfermería capacitado para el cuidado cardiovascular es imprescindible en la obtención de resultados positivos en el posoperatorio cardiovascular y no solo eso, sino posterior a la alta hospitalaria. Quería brindarle pues el agradecimiento a todo nuestro equipo multidisciplinario de la unidad de cuidado intensivo, a todos nuestros enfermeros profesionales, a nuestro equipo médico, auxiliares de enfermería que están ahí trabajando a mano con nosotros, terapeutas respiratorios y a todos ustedes, nuestros espectadores, por permitirnos compartir nuestra experiencia de cuidado. Les brindo pues unas referencias bibliográficas y nuevamente muchísimas gracias. Natalia, excelente charla, excelente presentación, un saludo y un abrazo, sí, con mucho cariño para nuestra hermana institución, Hospital Los Comuneros, por favor le extiendes nuestro abrazo al doctor Inestrosa, a la jefe Fabiola y pues en general a todo tu equipo. Bueno, te dan muchas felicitaciones en el chat, que muchísimas gracias, que excelente conferencia, creo que emitiste un mensaje muy claro. Solo te hace una pregunta, Marieliana Estrada. Quería consultar para hipotermia posoperatoria, además de la manta térmica, que si utilizas alguna otra técnica. Pues hasta el momento no hemos evidenciado que fuera de la manta térmica sea necesario. Realmente nosotros tenemos nuestra manta térmica conectada pues a su sistema de calentamiento, revisamos la temperatura, hasta el momento pues no hemos precisado de administración de líquidos calientes, además que esto puede favorecer complicaciones posoperatorias, sobre todo el manejo del dolor también es muy importante y la monitorización continua. Bueno, y te preguntan que cuál es la relación de enfermera por paciente de este tipo de paciente en posoperatoria. Bueno, nosotros generalmente al momento de recibirlo tenemos tres pacientes, pero el posoperatorio inmediato la enfermera se concentra en solo un paciente por día. ¿Sí? Es importante pues porque el paciente en posoperatorio cardiovascular inmediato requiere de cuidado específico y monitorización continua. Entonces nosotros tenemos pues tres pacientes por turno, pero solo en posoperatorio cardiovascular recibimos un paciente por día. ¿Y que cuántos CC de sangrado se permiten en la primera hora? Hasta 500 CC, luego 400, 300, 200 y 100, ¿sí? Bueno, Natalia, muchísimas gracias por tu participación, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias.